Ya el secretario introdujo la información general, lo que podemos decir es que todavía el personal de la Fiscalía del Estado se encuentra en estos momentos en el lugar, en el domicilio donde fue encontrada los dos cuerpos y vida. Tenemos que considerar algunos datos, de acuerdo a las primeras, evidentemente no concluimos todavía, a esta hora seguimos trabajando, levantando los indicios, todo lo que para nosotros resulta trascendente y tendríamos que indicar algo. Primero, todo parece indicar que en las dos plantas se encontraron presencia de huellas semáticas, en las dos plantas de la, era una finca de dos, o es una finca de dos plantas, en las dos plantas se encuentran huellas semáticas, en la revisión que ya se hizo por parte de los peritos, hasta estas horas no se encontraba ninguna violación a las chapas, la empleada doméstica que fue la que hizo el hallazgo originalmente y que reportó a la persona de seguridad pública estatal, sí, de seguridad pública estatal que le daba asistencia a uno de los fallecidos, es quien nos hace el reporte a nosotros y desde las ocho y fracción de la mañana es que nosotros recibimos ese reporte por parte de la Secretaría, y acudimos al lugar y se encuentra un proceso sano, encontramos en las dos plantas, huellas semáticas, y encontramos también ya algunos inicios que nos podrían llevar a determinar que hay evidentemente una lección corporal, o sea, nosotros podemos establecer hasta que tengamos el resultado de la necropsia, es cuando podríamos nosotros determinar las causas de muerte, en este momento lo que podemos decir, insisto, es de que hay, aparentemente podemos decir que es lesiones ocasionadas con, no sé si denominarlas armas o si, o navajas, como ya las perfiles cortantes, objetos cortantes, y que estas son las lesiones que provocaron precisamente la pérdida de la vida de estas dos personas. Nosotros también tenemos que considerar, tenemos que aplicar el protocolo, hay un protocolo que en las diferentes regiones de la República Mexicana ya se ha aprobado por parte de los miembros de la Conferencia de Procuración y Justicia en el país, que es la aplicación de un protocolo especializado, porque tendremos que analizar toda la perspectiva de género en relación a la situación que todos ustedes sabían manifestaba, o al ser miembro de una comunidad LGTB, el magistral, tendríamos que aplicarlo. Sí, tenemos que ser cuidadosos, sí, tendríamos que respetar evidentemente todo sin intimidad, y desde luego aplicar todos los protocolos como es este que nosotros ya estamos aplicando en este momento relacionado a la comunidad LGTB, este protocolo, entre otras cosas, lo que destaca es que tendríamos que ver el contexto en que fue cometido un posible crimen. Nosotros ahorita, en este momento, vemos que al domicilio, de acuerdo a los videos que nosotros ya tuvimos de acceso, porque la carpeta se inicia desde el mismo momento en que nosotros tenemos el hallazgo, y lo que podemos decir, insisto, es que a la una de la mañana con 16 minutos del día ingresan las dos personas que encontramos invitas a ese domicilio, y no encontramos ningún otro indicio que hasta este momento nos debe establecer que una tercera persona ingresó a ese domicilio. Tenemos conocimiento también que ambas personas eran parejas, tenemos conocimiento que cohabitaban ese domicilio, y bajo esas circunstancias que estamos llevando a cabo la investigación, esta investigación se tiene que llevar a cabo con la dignidad a la orientación sexual de cada una de las personas, y se va a hacer una investigación detallada, desde luego dando a conocer a cada uno de ustedes la información que podamos dar a conocer. Y evidentemente nosotros también estamos en búsqueda de alguna otra información personal que no sea del lugar del hecho para saber si hubo alguna situación extra, pero hasta este momento lo que podemos decir es de que no hay huellas ni indicios para poder determinar que una tercera persona diferente a los fallecidos estuviera en el lugar del crimen, que en las dos plantas se encontraron huellas semáticas, y que nosotros estamos procesando aún en este momento el lugar del hecho. Desde luego sabemos por redes sociales que una de las personas fallecidas se desempeñaba con un cargo público y que tenía algunas cuentas en sus redes sociales que tenían mucho movimiento, estamos alerta a todo ello, pero hasta este momento, insisto, de acuerdo a las cámaras que hemos estado verificando horas antes de que ellos estuvieran ahí, la forma en que se encontraron los cuerpos también nos permite establecer que todo puede haber ocurrido entre ellos, es decir, que las lesiones pudieran haber sido provocadas entre ellos mismos, pero no estamos fijando una postura por parte de la Pistalía porque aún en este momento no estamos concluyendo con el levantamiento de mis hijos. insisto, el lugar va a estar asegurado, nosotros vamos a estar a cargo de ese aseguramiento para recopilar toda la información que nosotros necesitamos para concluir con esta investigación.